En AgroRadio, el espacio SUCA, Sociedad Cooperativa Andaluza, con información sobre las empresas a nivel andaluz asociadas a SUCA, Sociedad Cooperativa Andaluza. Muy buenas y bienvenidos a nuestro espacio SUCA, porque en esta ocasión vamos a hablar con Francisco Javier Contreras, presidente de la Cooperativa Covella y a su vez de FAICA Huelva, la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias. Muy buenos días, Francis. Buenos días. Vamos a centrarnos un poquito en Covella. ¿Cuándo surge y cómo lo hace? Bueno, lo surge en el año 1967-78. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuántos socios son los primeros que se animan a apostar por ella? Los primeros fueron unos 16-18, por ahí, recuerdo, si mal no recuerdo, porque ya hemos cumplido más de 50 años de hace tiempo, porque no recuerdo 50 años, y se le hizo un homenaje a ellos. Y, bueno, en el salón de actos tiene sus nombres todos allí enumerados. Y surge de la unidad del secano, no del regadillo. Hoy estamos en el regadillo, pero surge en la unidad del secano. Después ha ido transformando, ha ido adaptándose y ahora estamos con el regadillo. Francis, me comentaba que fueron 16-18 socios los primeros que ya se les ha homenajeado. ¿En qué número de socios estamos ahora mismo hablando? ¿Es una cifra que se viene incrementando cada año? Sí, es más, tenemos lista de espera. Tenemos lista de espera. Es la cooperativa en Huelva que más caro vale su entrada, porque la verdad es que tenemos una perspectiva de nuevas variedades, que no lo oí más de, hemos tenido mucha suerte, de las manos de Nueva Fluid, que fue otra de las cooperativas de integración, además de azúcar, y tenemos lista de espera para entrar, porque no tenemos adaptado las necesidades de estos socios nuevos que quieren entrar. En el momento que lo hacemos, pues tenemos que darle paso a ello, porque esto es una empresa de puertas abiertas, siempre lo ha sido. Y ahora estamos en torno a 150 socios, más o menos, y ahí nos movemos. Pues Francis, 150 socios con lista de espera. Supongo que en Covella se albergarán muchas hectáreas. ¿Qué número de hectáreas hay en total en la cooperativa y cuáles son los principales productos que hay en esta? Yo, que hablo de facturación, nosotros facturamos 67 millones de euros. El número de hectáreas no me lo sé, la verdad. Pero 67 millones de euros, calculamos que este último año es la facturación. Y nos dedicamos principalmente al fresón, fruto rojo, fresón, frambuesa y arándano. También somos buenos y te llevamos mucho tiempo, con unos 25 millones de kilos, 20-25 millones de kilos de naranja y clementina, mandarina. Y tenemos también granada, algo de ciruela, algo de nastarina. Pero vamos, los fuertes nuestros son los frutos rojos y los cítricos. O habéis ido adaptando en los últimos tiempos a las frutas o a los productos que más estaban aguantando, sobre todo ahora que cada vez nos enfrentamos a más adversidades climáticas. ¿Covella se ha ido adaptando en los últimos años o desde un principio habéis sido especializado en frutos rojos? No, no, nosotros empezamos con el cereal, y después cogimos la almendra, cereal y almendra, y después las hortalizas de verano. Esos fueron nuestros comienzos. Con la llegada de la fresa en los años 70 y tanto, 70 y tanto, nos adaptamos a la fresa. Y después, de las manos de esta cooperativa de segundo grado, que es un uva fruit, nos metimos en frambuesa y naranja. El cítrico era, digamos, ha sido siempre el comodín del hombre mayor, por decirlo, o del, o del, o del, la persona que ya quería más tranquilidad, o la persona que tenía otro trabajo, o un tío de agricultores o agricultores que ya tenían otro trabajo, este era el caso mío, yo me he llevado toda la vida, 41 años de policía, y tenía como segunda actividad mi campo, mi finca, me lo dejó mi padre, y seguí con la explotación de, ya me metí en, dejé la fresa, y me metí en cítrico. Esa ha sido la adaptación más o menos. Bueno, Francis, una adaptación en muchos años que ha logrado, como me has dicho antes, que facturéis ahora más de 67 millones de euros, tenéis 500 trabajadores en vuestra fila, con todo esto, ¿cuáles son los objetivos que os marcais a futuro? Porque supongo que esto no se para aquí, ¿no? Bueno, no, 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 espero que no. Una empresa que no crece y que no es dinámica, seguramente el futuro es corto, ¿no? El futuro pasa por ir integrando, ¿no? Nosotros somos pioneros y estamos en todos los proyectos de integración que se ha realizado en la provincia de Huelva y en España, que nos ha convenido, pero para que te hagas la idea, por ejemplo, la comerciación industrial la tenemos en una empresa que se llama Udisa. La comerciación y el I más D lo tenemos con otra empresa que se llama Onubafruit. Y las compras, las compras, las tenemos todas al 100% con azúcar. O sea que los tres proyectos, todo lo que hacemos nosotros ni, como yo solo decía nosotros, ni compramos ni vendemos. Esquivamos fruta y gestionamos sobre todo socios, ¿vale? A nuestros socios. Le damos, eh, la comerciación se convirtió en una, en una empresa de dar servicio al socio. O sea, el socio no tiene que ir a ningún lado a comprar nada que se relacione con la agricultura fuera de la cooperativa. Desde un tornillo, una pieza para el trastor, eh, un, cualquier maquinaria que le haga falta en el campo la puede alquilar también en la cooperativa. Eh, todo, abono, fritos sanitarios, eh, todas las ferreterías de la mano de azúcar, eh, le hacemos todas las ferreterías, todo, 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 todo. O sea, el agricultor nuestro, eh, no piensa dónde va a ir a comprar. No. Eh, se le antoja comprar un alicate y dice, voy a mi cooperativa. Tenemos a adaptar los horarios a que siempre tengan media hora, claro, las jornadas laborales coinciden, pero los tenemos que adaptar a que ellos cuando terminen la jornada laboral tengan, o al principio o al final tengan, hay un hueco que puedan, esas pequeñas compras las hagan fuera del horario laboral normal. Que se aproveche hasta el último minuto, Francis. Pues muchísimas gracias, seguiremos de cerca a Covella y nada, nada más que agradecerte el haber estado esta mañana aquí con nosotros, Francis. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo y buen día. Hasta luego. Francis, con Javier Contreras, presidente de Covella. Les esperamos la semana que viene con una nueva entrega del Espacio Succa. Hasta pronto. Hasta aquí en AgroRadio, el Espacio Succa, Sociedad Cooperativa Andaluza, con información sobre las empresas a nivel andaluz asociadas a Succa, Sociedad Cooperativa Andaluza.